Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena sienta a la jugada, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena sienta a la jugada, y yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres like for me, yo tú, la pila, tatueta, y tú eres like for me, tú eres like for me, yo tú, la pila, tatueta, y tú, la pila, tatueta, y tú, la pila, tatueta, y tú, la pila, tatueta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!